Tardará algún tiempo en identificarse o quizá no se pueda llevar a cabo nunca por el mal estado en el que han aparecido sus restos óseos, pero la víctima número 75 de la Fosa Común Norte del cementerio de Nerva, la 160 de los cuerpos recuperados hasta ahora, junto a los 85 de la Fosa Sur, ya está fuera del hoyo al que le arrojaron hace 86 años. Al igual que en casos anteriores, los restos óseos de esta nueva víctima, a la que arrebataron su identidad tras la entrada en Nerva de las tropas sublevadas a la Segunda República en 1936, han aparecido boca abajo con los brazos extendidos y un desnivel considerable entre sus pies y cabeza. Los huesos de los brazos se cruzan con los de las piernas de otro de las víctimas aparecido en este nuevo grupo de 8, el que hace el número 74 en la Fosa Norte. Los proyectiles y casquillos de arma corta y fusil aparecidos junto a estos restos, que señalan inequívocamente a sus verdugos, contrastan con lo que queda de los lápices, minas y plumas estilográficas aparecidos junto a los cadáveres, objetos que ponen de manifiesto el nivel educativo de las víctimas en una época marcada por el alto índice de analfabetismo en zona rural. El puñado de perras gordas y chicas, como se denominaban a las monedas españolas de 10 céntimos y 5 céntimos de peseta de finales del siglo XIX, principios del XX y en algún que otro duro de plata aparecidos entre los restos, indican también la premura con la que arrebataron la vida a estas personas, a las que ni siquiera se molestaron en registrar antes de pasarlas por las armas. El arqueólogo Cristóbal Cántara apunta a un nuevo grupo de restos ojeos debajo de los últimos cuerpos exhumados. Estamos en la Fosa Norte, dentro de aquí del cementerio de Nerva y en esta nueva fase hemos sumado seis cuerpos de un nuevo grupo y ahora estamos en el número 74 y 75, que junto con los que hemos sumado en la Fosa Sur sumarían 160 cuerpos en total. Estamos en la Fosa Norte y hemos sumado, como digo, seis cuerpos desde el 68 hasta el 74, que sería, si nombro el 74, sería el cráneo, estaríamos en esta parte, un brazo flexionado y otro brazo extendido hacia acá. Está boca abajo porque vemos el homóplato y vemos la parte, está muy fractura el cráneo, pero veríamos la parte del occipital. La espalda y la cadera y las piernas extendidas con los zapatos, que vemos el talón, con una moneda aquí en la parte de la pierna, en la parte de abajo. Este cuerpo está boca abajo y tiene el brazo izquierdo sobre el número 75. Vemos el brazo del 74 y las piernas del 75. Vienen las piernas, cadera, el cuerpo y este cráneo, que este sí está supino, está boca arriba, y el cráneo miraría hacia donde yo estoy. Como digo, serían dos cuerpos que pertenecen al grupo que estamos sumando ahora y comprobamos que debajo tenemos todavía más cuerpos. Podemos ver otra suela aquí de otro cuerpo, otra víctima que está debajo, otra suela aquí y vemos cómo se crean huecos entre las extremidades de los cuerpos que hay abajo, indicando que continúa el grupo de víctimas. El director del equipo de arqueólogos que trabaja en las fosas comunes del cementerio de Nerva desde finales de 2017, Andrés Fernández, destaca el alto número de mujeres que continúan saliendo de entre los restos de las víctimas, muy por encima de la media en otras excepciones. También subraya el número de proyectiles recuperados de las fosas, por encima también de la media. Pues nada, pues estamos continuando en la fosa norte, a raíz, bueno, gracias a la subvención que obtiene el ayuntamiento de Nerva a través de la FEM, con fondo de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, en el que dentro de la fosa norte, cuando hicimos las catas de localizar y delimitar, diferenciados mínimo tres fosas o tres espacios donde diferenciados entre ellos. Ahora mismo estaríamos en la segunda, lo que sería este depósito, este segundo depósito dentro de la gran fosa norte. Hemos sumado, estamos sumando el número 75 de la fosa norte, que suma un cómputo total de 160, las víctimas recuperadas de las fosas de Nerva. Estamos en un depósito colectivo, hemos recuperado seis maestros dos y tenemos más cuerpos, digamos que entre ellos se están tocando y nos indica de que estamos en ellos. Reiteramos, volvemos a incidirnos en el mal estado de los cuerpos, consecuencias de la tierra, pero bueno, nos permite individualizar los cuerpos con garantía, nos aporta información, en algunos de los casos determinamos el sexo, nos aproximamos a la edad y seguimos, siguen saliendo mujeres dentro de las víctimas, a pesar de que dentro del registro del perfil demográfico que tenemos documentado aparecen nueve mujeres y llevamos ya bastantes más recuperadas, lo que nos dice pues a la aplicación de bandos de guerra, de las que no había documentación, no llegaron a registrar las muertes de estas personas, tanto hombres como mujeres. Y podríamos destacarnos en, digamos, la balística o los proyectiles que estamos recuperando, está por encima de la media de otra fosa que se interviene en Andalucía o en España y podríamos decir que prácticamente cada uno de los cuerpos tendría una media de que se recupera proyectil por cada uno de los cuerpos. Los detectamos tanto de arma larga como arma corta, las armas largas obviamente pues entendemos que son los fusilamientos y después lo de arma corta para terminarlo o rematarlo, los que sí, la mayoría de estos proyectiles de arma corta los encontramos en los cráneos o asociados a los cráneos. Bueno, pues llevamos ya un número, vamos, tendríamos que hacer, contabilizar los que llevamos, pero lápices o minas de lápiz o algunos bolis, vamos, plumas tilográficas que hemos detectado, bueno, pues a pesar del alto nivel de analfabetismo que había en España por la década de los 30 y anteriores, pues marca, ¿no?, ese perfil de, bueno, el saber leer, saber escribir, que no era lo más habitual en la sociedad desde o en otros municipios y aquí, pues la cuenca minera, pues esa influencia de saber leer, pues se va notando y lo vamos detectando en esto. Por otro lado, monedas, desde los duros de plata a las monedas de céntimos que estaban en curso por aquel momento, los encontramos asociados a estos cuerpos y nos indica que no los registraban, ¿no?, esa premura a la hora de matarlos y enterrarlos, ¿no?, esos enterramientos clandestinos, pues es un dato que no, o son argumentos que no da a pensar esto que exponemos. Por otro lado, encontramos botonería de los objetos en los cuerpos y, en algunos de los casos, pues cremalleras, ¿no?, nos está diciendo, o cuando encontramos menos ropa, si estamos en periodo estival o no, digamos, a la hora de dar esa cronología relativa a los distintos grupos de los fusilamientos que estamos detectando o diferenciando dentro de la fosa de Niloa. Ya no nos atrevemos a hacer, digamos, a hacer cojetura o previsiones, porque en base a las informaciones anteriores de GeoRadar, pero nos vamos llamando sorpresas porque los espacios fueron reutilizados con enterramientos posteriores que han roto el estado primario de estos enterramientos, por lo tanto no vamos a contabilizar el número total de víctimas que se encontraban en la fosa, pero si estamos en la fosa norte y tiramos una cinta métrica, estaríamos prácticamente en la mitad, digamos, 75 nos podrían quedar. Si tenemos en esos mismos metros los mismos cuerpos, podríamos estar pendientes de poder recuperar otros 70 y tantos cuerpos. La sur se terminó con 85, como digo, 85 víctimas recuperadas individualmente, pero que había más víctimas, pero como digo, había un metro de relleno con enterramientos posteriores, documentado tanto en la fuente del archivo de los libros de cementerio, que esa zona fue utilizada. Hemos encontrado los ataúdes y como digo, pues, muchas de las víctimas que terminaron en esas zanjas abiertas profesos, pues no se van a poder recuperar y por eso dimos por cerrada, ¿no?, una vez que terminamos en número 85 y confirmamos de que no había más víctimas llevados de estos niveles. El primer Edil Nervense, que agradece el trabajo realizado por el equipo de arqueólogos, así como la ayuda prestada por parte del estadio y la diputación, está firmemente convencido de zanjar, una de las páginas más luctuosas de la historia local en lo que queda del mandato. Se siguen encontrando, primero, cuestiones como que hay más mujeres, muchas más mujeres de las que están documentadas, segundo, muchos más proyectiles de los que es habitual, muchos proyectiles de arma corta, lo dice que, bueno, que estas personas fueron rematadas a algunos a pie de fosa, porque no solamente se encuentra el proyectil, sino que se encuentra el casquillo dentro de la fosa y, bueno, pues no deja uno de aterrorizarse de cómo serían aquellos días en Nerva y que, bueno, pues nos tiene que hacer reflexionar a todos muy mucho y más hoy en día, que cada vez más se está crispando el panorama político español y lanzando mensajes simplemente por, entiendo, por hacer política de muy bajo nivel y de hacer populismo del peor, pues quizás estemos pasándonos bastante y volviendo a decir cosas, incluso hay algún militar por ahí que está parafraseando los discursos y copiando los discursos que dio franco cuando, bueno, pues cuando cerraron la escuela militar de Zaragoza, que él entonces estaba allí y fue el Gobierno de la República el que lo cerró, él lo abrió después posteriormente y, bueno, parte de esos discursos se han vuelto a repetir hoy en día. Con lo cual, yo lo que quiero decir es que la parte fundamental y el objetivo de no repetición de la nueva ley de memoria democrática se tiene que hacer valer con todas estas cosas. No se puede permitir que sigan impunes por toda esta palabrería, pero palabrería que va a encaminar a generar una conciencia en contra de lo que es la recuperación de esta memoria, que nunca se debe olvidar y que aquí están los resultados. Nosotros aquí en Nerva, pues como está claro y creo que es evidente y, bueno, creo que es un compromiso del propio pueblo de decir vamos a acabar con esta página de nuestra historia, pues aquí estamos con el equipo de arqueólogos que capitanea, Andrés Fernández, y que, bueno, pues está dando unos resultados magníficos, un trabajo muy concienzudo y hay que resaltar el estado tan malo de los restos de las víctimas por el tipo de suelo mineral que tenemos, pues hace aún más o engrandece aún más el trabajo de estos profesionales a la hora de individualizar esos cuerpos e intentar que se pueda alguna vez esclarecer o hacer coincidir esos restos con algún familiar. Tengo que decir que no tenemos resultados de las muestras que llevamos el año anterior. También hay que recordar que son muchísimas las que se llevan a este laboratorio de la Universidad de Granada y que, bueno, que esperemos que estas y las que tenemos que llevar pues alguna de algún resultado. La intención es terminar y terminar en esta legislatura la sumación que daría la dignificación de las víctimas. Es intención de este equipo de gobierno, si fuera posible, empezar a emprender en esta legislatura también el diseño de cómo sería esa dignificación. La intención es tener algún tipo de edificio funerario donde se pueda ver y se pueda, primero, que tenga un descanso ordenado como cualquier persona, que es lo que se trata, darle esa dignificación. Y, segundo, a mí me gustaría como alcalde que se pudiera visitar para que esa memoria nunca se olvide de cuántos restos, de cuántas personas, de cuántos nervenses están ahí por la barbarie fascista. Por lo tanto, esa es la intención y ese es el interés. Son 160, hoy llegamos al número 160, probablemente queden muchos porque todavía de la fosa norte pues estamos hablando que vamos al 50%. Como ha dicho Andrés Fernández, no están todos, evidentemente, porque, bueno, pues están saliendo enterramientos formales posteriores, que está claro que han hecho desaparecer muchos restos, pero que el trabajo ahí está, que va a quedar plenamente finalizado y que después nos quedará pues darle esa dignificación. Agradecer, por supuesto, la política que está emprendiendo el Estado de la Nación, que por eso estamos pudiendo hacerlo, gracias a la Secretaría de Estado y el compromiso que tiene con Nerva. Tengo que decir que la Diputación Provincial también está dispuesta a ayudar y que me gustaría decir lo mismo de la Junta de Andalucía, pero como en otras veces, de momento por Nerva ni está ni se le espera. La localización y delimitación de las fosas de Nerva se inició en noviembre de 2017, 81 años después de su creación. La Coordinadora Juan Caminera del Río Tinto para la Recuperación de la Memoria Histórica es la principal impulsora de este proyecto, puesto en marcha gracias a la colaboración de la Administración local, a la que más tarde se fueron uniendo la Provincial, Autonómica y Estatal, aunque la Junta se ha mantenido al margen de estos trabajos desde la entrada del PP en el Gobierno Regional. Los primeros cuerpos comenzaron a exhumarse en agosto de 2019, hasta alcanzar los 160 en la actualidad. Todos se encuentran custodiados por el Ayuntamiento de Nerva. La identificación genética de las víctimas se está llevando a cabo en la Universidad de Granada gracias al convenio firmado en septiembre de 2018 con la Junta, que regula la entrega y recepción tanto de las muestras de restos óseos humanos procedentes de exhumaciones realizadas en Andalucía como de las de los familiares de las víctimas para su posterior depósito, cotejo y entrega de resultados. En Nerva se sitúa el enterramiento común más grande de los 120 contabilizados en Huelva, la segunda provincia con mayor número de fosas en Andalucía. Se trata de la mayor fosa común documentada en una zona rural de España. Se encuentra en el interior del cementerio y ocupa prácticamente todo el muro de la fachada principal de extremo a extremo, con más de 200 metros cuadrados, a excepción de la puerta de entrada que la divide en dos.